...su secuestro y la de su hijo de un mes de nacido en Huaycán, será denunciado por extorsión agravada y sus cómplices por secuestro agravado. Así lo señaló el director de investigación criminal, el general Luis Jesús Flores. Luego de días de angustia y dolor, una joven madre recuperó a su hijo de un mes de nacido en la región de Huánuco. El padre del menor es acusado de simular su propio secuestro y el de su hijo con la finalidad de exigir dinero. No me imaginé que él iba a hacer eso, es su propio hijo, ¿no? ¿Quién iba a desconfiarse de su papá tantos años que yo llevo con él? La madre de familia recuerda que el último jueves se acercó con su pareja y su bebé al mercado Larener en Huaycán. Al salir no los encontró, por lo que alertó a los efectivos policiales. En tanto, una cámara de seguridad registró lo ocurrido. Con un probajo ya no les encuentro a los dos, ya no encuentro a mi bebé ni a nada. Me pongo así a mirar para ambos lados y ya no sabía qué hacer, estaba desesperada. Denunció que luego del hecho empezaron a llegar mensajes amenazantes solicitándole dinero por la vida de sus familiares. La chica con la que me había engañado un año estaba endeudada por 50 mil. Me decía, le vamos a soltar a su esposo, pero el bebé ya se lo va a vender a 50 mil. Tras un seguimiento policial, se encontró al bebé en Huánuco, informó el general Luis Jesús Flores, director de investigación criminal. Se fueron por ruta inmediatamente a Huancayo. Posteriormente se movilizaron a Huánuco, hasta que tomamos conocimiento que el bebé había sido dejado abandonado en el baño de un centro médico asistencial. ¿Con una bolsa de plástico? Había estado en una bolsa de plástico. Mencionó que el padre de familia apareció en una comisaría de la región de Huánuco y al ser interrogado dio varias versiones. El papá aparece en la comisaría de Cargo Amayo indicando que se había escapado de sus captores, de sus secuestradores, muy nervioso, llorando. Él termina aceptando que había sido partícipe del propio secuestro y que se había confabulado con otras personas. Posiblemente dos más, dos féminas más, pero eso todo está en proceso de investigación. Agregó que el papá del bebé será investigado. El papá va a ser denunciado por extorsión agravada, los cómplices por secuestro agravado y todos de repente van a ser denunciados también por exposición de personas en peligro. El padre de familia permanece en la dirección de investigación criminal, la cual quedó a cargo de la investigación. 5 y 34, la policía recuperó un camión cisterna cargado.